¡Suscríbete! 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 Además de eso. Yo siempre pensé que era gato. ¿Sí? No, no, no. ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? ¿Usted es un gato? ¿Usted me habla en serio? Y yo le voy a preguntar. Ay, por Dios, las cosas que hay que oír. ¿A qué viene esto? Por el libro de Viviana Gorbato. Vamos a recibir a la señora, se lo dejo pasar. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato!